Si el hijo está acá en Estados Unidos y la mamá está en México, ¿cómo se llaman? El hijo está aquí, en Estados Unidos. La mamá está en México, ¿cómo se llaman? La mamá, la mamá. Si la mamá está allá en México, güey, y el hijo está en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Estanoidenses. ¿Cómo, güey, si la mamá está en México? ¿Mamá mexicana, güey? No, güey. Mira, si la mamá está en México y el hijo está en Estados Unidos, ¿cómo se llaman, güey? Si la mamá está en México y el hijo está aquí en Estados Unidos, ¿cómo se llaman, güey? Si la mamá va. La mamá, güey, no mamá, mamá. Si la mamá está en México y el hijo está aquí en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Un hijo afroamericano? No, güey. No. Entonces, ¿cómo? ¿Te digo ya? Sí. Si la mamá está en México y el hijo está aquí en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Pues se llaman por teléfono, güey. ¿Sí o no? Sí. Puto guapo.